Oh, no, 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 no. Por acá van las cinturitas, galera, tengo que irme con... Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta raza! ¡Me ha oído el aire! ¡Con dos, a tres, a tres, a tres! ¡Me emociono! ¡Me emociono! ¡Nos traemos en la sangre! ¡Que entiende la música! ¡En como sabrosión! ¡Escuchazo! ¡En como sabrosión! ¡Escuchazo! ¡En como sabrosión! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Las tres parejitas, felicidades, muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está mi braza, la inaugurada! ¡Ya! ¡Un jefe de Pecalco, saludos! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.